bueno aquí haciéndole un vídeo a mi blanca que me salió de semilla nieta de la durazno una de las más blancas que me ha salido pero la acabo de vender ya estaba en macetita blanca que ésta no se iba a vender pero pues ahorita tiene que irse de lo que hay porque pues no hay más entonces ahí luego digo ay pues la hubiera vendido ya cuando estoy ocupando espacio digo pues la hubiera vendido se tiene que vender lo que la gente quiere comprar ni modo yo la quisiera guardar todas quisiera guardar pero luego cuando yo empiece a trasplantar ahí van a venir los dilemas de que ya no hay espacio pero siquiera quiero que se me quede en un vídeo mi blanca nieta de la patón chay blanca y con sus líneas extra definidas miren preciosa